Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hoy temprano decíamos una situación un tanto particular que se está dando con un vecino del que aún se desconoce su paradero. Vamos a hablar y agradecemos la atención de Dalma Zamorano. Es hermana de Jonathan Emanuel. Dalma, buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, gracias por llamar, por preocuparse. Dalma, para empezar desde el principio y entender un poco qué es lo que está ocurriendo hoy en estas horas muy difíciles para tu familia. Esto comienza el día 11. ¿Cuándo Jonathan se va? ¿A dónde? No, la verdad que desconocemos. Bueno, él está con trastornos psiquiátricos, tiene esquizofrenia. Bueno, él vino a la casa de mi mamá a decir que se iba a Miami, bueno, propio de su delirio. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, mi mamá no le dio mucha importancia porque creímos que no era nada grave. Al día siguiente, bueno, él no apareció, no lo vimos. Bueno, fuimos a buscarlo a la casa, no lo encontramos. Un vecino ha llegado a él, nos dijo que no había vuelto, que se había ido el día anterior y, bueno, que no sabía nada de él. Bueno, él se fue, le pegó. Supimos, mirá, ya estoy reperdida con los días. Sí, me imagino. Pero nos llamaron desde la comisaría de Buenos Aires, que estaba detenido en Parque Patricios el día de ayer. Bueno, para esto nosotros ya habíamos realizado la denuncia por averiguación de paradero. Bueno, después vinieron a notificar a mi mamá desde la comisaría de Puebajo que a Emanuel lo iban a retener hasta que nosotros vayamos a buscarlo, ya que ellos no podían intervenir, sino que éramos nosotros los que teníamos que ir a retirarlo. Teníamos que hacernos responsables nosotros, la familia. Bueno, buscamos los medios para poder trasladarnos porque la realidad es que no tenemos movilidad. Más o menos a las 2 de la tarde, cuando conseguimos en qué ir, nos pusimos en contacto con la comisaría cuarta de Parque Patricios y ahí nos dijeron que ya le habían dado la libertad. Por lo que, bueno, nuevamente estamos buscándolo. Cuando de la comisaría de Puebajo les dicen que lo van a retener hasta que lo vayan a retirar, digo, habían tenido comunicación con la otra comisaría, sabían de la averiguación de paradero, porque hay ahí también una situación como que en realidad no estaba detenido por la averiguación de paradero, sino por otra cuestión. Sí, por resistencia a la autoridad de eso nos dijeron. Bueno, la comisaría cuarta de Parque Patricios nos dijo que ellos no sabían que mi hermano estaba siendo buscado, que todavía no había llevado esa información. ¿Ustedes creen, entienden que esta causa por resistencia a la autoridad tuvo que ver un poco con el cuadro de salud que tiene tu hermano? Sí, 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 total, total. Y una vez que les dicen esto, digo, ¿cómo siguió? ¿Qué hicieron? Bueno, nos acercamos nuevamente a la comisaría comunal para ver cómo teníamos que proceder, porque, bueno, al estar otra vez perdido, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, no sabíamos qué hacer, porque justo cuando estábamos por salir para allá, supimos que lo habían liberado, porque no lo podían detener por más de, creo que ocho horas. Bueno, tuvimos ahí un percance en la comisaría, porque no fuimos muy bien tratadas, y no, no nos quisieron volver a tomar una denuncia, porque como mi hermano es mayor de edad, se entiende que puede manejarse, en teoría, solo, por cualquier lado. Como que él tomó la decisión de irse y es bajo su responsabilidad. No consideraron el hecho de que tu hermano tiene un problema de salud. Tal cual, no. Bueno, no nos quedó otra que hoy acercarnos a Fiscalía para ver si nos podían dar alguna solución o decirnos qué podíamos hacer. Y bueno, desde Fiscalía se pusieron en comunicación con la comisaría para que nos tomen una ampliación de denuncia por averiguación de paradero. Así que nada, pudimos, por suerte, realizar la ampliación de denuncia. Es decir, que no era correcta, digamos, la decisión de no volver a denunciar. Y nosotros creíamos que no, nos fuimos súper indignadas, mi mamá se fue llorando, porque imagínate la desesperación de no saber qué hacer, que nadie te asesore, que nadie te diga qué hacer. Nada, que nosotros también desconocemos cómo movernos allá en la ciudad. Era ir a buscar a una persona en una ciudad súper grande y qué íbamos a hacer. Dalma, en esta desesperación de que alguien les dé respuestas, también se acercaron al hospital, porque, digo, tu hermano está recibiendo tratamiento en el hospital, en salud mental, por esta situación. Sí, si bien, bueno, él era un paciente ambulatorio, él mismo decidió dejar el tratamiento. Por lo que no estaba siendo medicado ahora este último momento. Pero hace aproximadamente un mes, él estuvo internado unos días, también por un brote que tuvo. Y, bueno, en el hospital, en el área de salud mental, nos dijeron que no, que ellos no podían intervenir, porque, bueno, no estaba internado en el momento de su desaparición. Un informe de su estado de salud como para que avale lo que ustedes reclamaban en la comisaría, tampoco. No, tampoco. No. Decías, tuviste oportunidad de hablar incluso con la directora del hospital. Sí. Sí, me tomé el atrevimiento de llamarla a su teléfono. Ajá. Y ella también. Pero tampoco, no, no, no tuvimos respuesta. Ajá. ¿Cuál es la situación ahora? Y ahora, bueno, ya realizamos la denuncia, la ampliación de denuncia y tenemos que esperar. Porque se supone que ya lo tienen que estar buscando. Y, bueno, ni bien sepamos algo, tenemos que ir a buscarlo de inmediato. Para esto, bueno, para quiero agregar que también pudimos comunicarnos con la secretaria de gobierno y ella, bueno, se puso a disposición nuestra en caso de que sepamos su paradero para ir a buscarlo. Ajá, bien. Con un profesional que nos pueda ayudar. ¿Médico? Sí. Bien. Suponemos que sí. Dalma, tu hermano no tiene teléfono, nada, no tiene manera de comunicarse con él. Nada, ni nada. Porque imagínate que en ese estado, no sé, se fue sin nada. No, y teléfono no tenía ya. Bueno, pasaron muchas horas. No tuvimos ningún tipo de comunicación con él, solo nos avisaron que estaba alojado en esa comisaría, pero nada más, no supimos si era él, no tuvimos comunicación alguna. Si estaba bien, si estaba golpeado, si nada. Desespera el tiempo, ¿no? Que pasó, el tiempo que se perdió. Sí, porque hay que esperar, porque es lo que nos dicen, pero la espera se hace interminable. Porque no sabemos nada. Si fuera que tuviéramos comunicación con él y saber que está bien, que lo podemos ir a buscar a algún lugar, pero no, nada. Y encima en una ciudad tan grande, bueno, que no sabemos ahora si está ahí o está en otro lado. Sí, que además eso puede haberse ido a cualquier lugar. A cualquier lado. Sí. Dalma, la verdad que es tremenda la situación, totalmente incomprensible lo que ocurre con el tema de la denuncia. Demorar tantas horas para volver a tomar una denuncia, para dar una alerta, considerando esta cuestión, sobre todo la cuestión de salud. Eso es lo que por ahí no se entiende. Pero bueno, ojalá... Sí, es que nosotros también nos fuimos indignados porque como que no se considera eso. Como ya es mayor de edad... Pero está enfermo. No, no, no. Aparte del maltrato que nos dieron en la comisaría. ¿En todos los lugares sintieron este maltrato, digamos, en el hospital, en la comisaría? Sí, en el hospital, bueno, nos dieron esa respuesta, pero en la comisaría fue como más... Más complicado. Más complicado. Y encima que, bueno, ir a fiscalía y que te vuelvan a mandar a la comisaría es como... Pero bueno, hoy por suerte nos atendieron otras personas y nos atendieron bien. Claro, por ahí la mala manera de que de fiscalía les hayan corregido el accionar. Puede ser. ¿No? Dalma, es lamentable la situación, solamente esperamos que sirva la nota. Pedimos a toda la comunidad que comparta la imagen de tu hermano, que comparta la foto en las redes sociales. Las redes sociales llegan a todas partes, es absolutamente necesario que la gente comparta en las redes sociales, que llegue a todas partes y que cualquier persona que pueda llegar a ver a Jonathan, Emanuel, que les avise a ustedes, que les avise a la policía, pero que tengan en cuenta esto que no es un dato menor y es que tiene un problema de salud. Sí, tal cual. Y bueno, nada, por favor, compartan. Nada, nosotros estamos esperando alguna novedad, algo. Ojalá llegue pronto. Ojalá. Ojalá llegue pronto. Te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu familia, quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día. Adiós. Bueno, son muchas horas. Sí es una persona mayor, pero está enferma, tiene esquizofrenia, no está medicada y se fue. Sí se fue por sus propios medios, pero tal vez ni siquiera siendo consciente de lo que estaba haciendo. Estuvo detenido en una comisaría por resistencia a la autoridad que aparentemente, o por lo menos la familia entiende, tiene que ver con lo mismo, con su cuadro de salud. Fue liberado porque mucho más tiempo no podía ser retenido. Y en esa comisaría no estaba la comunicación de que se estaba buscando su paradero. Hoy, otra vez, no se sabe dónde está Jonathan Emanuel Zamorano. Y a su familia le recomiendan esperar.